Hola, hola, ¿qué tal? A todos los seguidores de Soñadorano TV, ¿cómo están? Para esta ocasión traigo para ustedes a el equipo oficial del equipo Vallecaucanos pertenecientes al desafío de Vox 2023. No siendo más, comenzamos. Él es Kabum, un campeón mundial del peso pesado del boxeo. Él tiene 35 años y es oriundo de la ciudad de Cali. Continuamos con JP. Él es ganadero, tiene 28 años y es oriundo de la ciudad de Cali. Su profesión es piloto. Ella es Margot, de profesión arquitecta. Tiene 30 años de edad. Ella es Daniela Taborda. Tiene 29 años de edad y se destaca como una activista de la comunidad LGBTIQ+. Continuamos con Mai. Él es una deportista de alto rendimiento de 26 años de edad. Ahora continuamos con Matheus. Él es un acróbata callejero de 22 años de edad. Es el más joven del equipo. Y ellos fueron todos los participantes del equipo Vallecaucanos. Déjanos en la cajita de comentarios cuál es tu participante favorito. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que cuando suba un nuevo video, YouTube te la notifique. Y recuerda que estaré subiendo todos los participantes de este reality. Hasta luego.